¡Largaron el premio Yasminka! Asume la delantera el 1, Charmin Ruler, rápido en su búsqueda, lo hace el 8, Torre de Babel por el lado exterior de la pista, quedó en la tercera ubicación el 3, Hidayat. Al después de eso de esta corre el 2, Realidad Pura, descontado en los primeros metros. Al frente el 8, Torre de Babel, cuerpo en medio de ventaja sobre el 1, Charmin Ruler. A 4 cuerpos avanza por fuera el 3, Hidayat en cuarta posición por el lado interior, el 2, Realidad Pura. Abierta viene descontando el 7, Misareta, 24, 16 para los 400 iniciales. Siempre como puntera el 8, Torre de Babel, manteniendo pequeña ventaja sobre el 1, Charmin Ruler, que corre a su costado exterior para presentar la lucha. En tercer lugar, en cuarta línea lo viene haciendo abierta el 3, Hidayat. En cuarta posición por el lado interior de la pista, el 2, Realidad Pura, a su costado exterior, avanza el 6, Utsa, recta final. Último 550 metros de carrera por dentro, el 8, Torre de Babel, abierta el 1, Charmin Ruler, más abierta viene avanzando la competidora número 3, Hidayat. Y por el lado interior descuenta el 2, Realidad Pura, abierta, se lanza el 7, Misareta. Faltan ya 300 metros para el disco, abierta el 7, Misareta, saca ventaja sobre el 3, Hidayat por el lado interior, el 2, Realidad Pura, último 120 metros de carrera, el 7, Misareta con ventaja sobre el 3 y el 2, 50 metros para el disco, se impone el 7, Misareta, clara ventaja sobre el 3, Hidayat. Tercera el 2, Realidad Pura, cuarta el 8, Torre de Babel, y cruzaron el disco. Tercera el 2, Realidad Pura, cuarta el 1, Charmin Ruler,